La Cumbia Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tú y yo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tú y yo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón Música Enfermera, dame tu sobredosis de amor y de mucho sabor Música Enfermera, dame tu sobredosis de amor Enfermera, dame tu sobredosis de amor Música 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 Música